Un gesto, un instante, abrocharse el cinturón, un futuro. Cuatro de cinco. ¿Cuál es la quinta? Mirad a los pasajeros de atrás en un choque frontal. Cojamos cualquier caso. Este mismo. Cuatro personas adultas. Van a pasar un día en el campo. Los pasajeros delanteros llevan abrochado el cinturón, pero los traseros no. Hablan tranquilamente como hacen siempre que salen juntos, pero esta vez será diferente. Un tractor les bloqueará el paso y el conductor no lo verá hasta que sea tarde y su coche lo envista. Los pasajeros delanteros estarán bien sujetos por sus cinturones, pero los traseros se convertirán involuntariamente en objetos pesados que acabarán aplastándolos. A 80 kilómetros por hora y sin cinturón, su peso multiplicado caerá sobre los pasajeros delanteros como si estos fuesen golpeados por una bola de acero de 1.200 kilos. El movimiento los empujará contra los asientos delanteros, doblándolos y comprimiéndolos contra el frontal. El conductor se clavará el volante en el pecho, fracturándose las costillas y provocándose una lesión pulmonar. Los pasajeros de atrás también sufrirán lesiones graves. Nada iba a ir mal, pero ahora puede que hayan muerto, o que estén malheridos, con fracturas tan graves que pongan su vida en peligro, o lesiones que sean irreparables. Pero ¿qué ocurre si volvemos hacia atrás? Y han decidido abrocharse el cinturón. El impacto del coche será el mismo, pero los equipos de rescate podrán encontrarles vivos, con lesiones más leves. Estarán aturdidos, posiblemente asustados. Nada más. La misma historia, los mismos protagonistas, pero diferentes finales. Uno significa la muerte, otro, la vida. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Sigues pensando que el cinturón de seguridad no es más que un incordio? Solo tú puedes cambiar el futuro. No importa el recorrido, ni el tiempo, ni las características de tu coche. Evita los accidentes cumpliendo las normas de seguridad vial necesarias. Y si eres conductor, utiliza el cinturón de seguridad, y haz que los que te acompañan lo usen. Si eres pasajero, recuerda que no solo salvarás tu vida, sino la de los otros pasajeros. Una decisión, un momento, tú decides. Es tu opción. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida.